qué onda cómo están aquí original strategy con ustedes les traemos un vídeo más cómo grabar tu guitarra acústica con micrófono condensador en FL Studio 20 lo primero que van a necesitar es una interfaz de audio yo tengo esta interfaz de audio Behringer UMC 22 la pueden ver aquí en pantalla excelente interfaz tiene dos canales un canal dual canon y plug y otro canal nada más plug aquí pueden ver mis audífonos Yamaha para estudio excelentes para escucharme también vas a necesitar una guitarra acústica yo tengo esta guitarra Ibañez es una guitarra acústica Ibañez es electroacústica de hecho es una guitarra electroacústica muy bonita tengo ya más de 10 años con ella también van a micrófono condensador como el que estoy mostrando aquí en pantalla yo tengo un C1 de Behringer también muy bueno la verdad lo están escuchando en este momento estoy grabando con él de hecho C1 Behringer necesitas cable canon para conectarlo un cable canon directo a la interfaz de audio siguiente paso abrimos FL Studio 20 lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir arriba al menú donde dice options y después le vamos a dar clic a audio settings aquí donde dice device le vamos a dar clic a hecho for all porque a hecho for all porque tenemos interfaz Behringer y no tiene driver propio sino que se utiliza con driver genérico vamos a dar clic aquí donde dice show acio panel y vamos a seleccionar USB audio codec mi interfaz es reconocida por mi computadora de esa manera yo trabajo a 512 samples ahorita ya está instalada mi interfaz y está todo listo para grabar ahora nos vamos a ir aquí al mixer y vamos a seleccionar el canal 1 del mixer del lado derecho donde dice no vamos a seleccionar USB audio codec número 1 seleccionamos el número 1 porque el micrófono condensador está conectado al canal 1 de mi interfaz entonces ahorita ya está todo listo para grabar vamos a ver muy bien ya está todo listo nos vamos aquí arriba damos clic al botón grabar se pone rojo y nos aparece esta pestaña le vamos a dar clic aquí donde dice audio into the playlist as an audio clip y listo comenzamos a grabar y 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 así grabamos guitarra en FL Studio 20 deja en los comentarios alguna idea para algún video si quieres que lo grabe